¿Qué es el caso audio? Las negociaciones hablan también y se menciona que si es posible que haya llegado también esa influencia incluso hasta el gobierno. ¿Cómo gobiernos siguen descartando que hay algún ministro involucrado o que se puede haber involucrado cuando ya se destape por completo esas conversaciones? Y además, ¿qué le parece ese nivel de influencia en nombramientos que son relevantes también a nivel de otros poderes del Estado? Sí, quiero hacer una distinción porque creo que el gobierno ha sido en esta materia muy claro. Nos parece que lo que hay que garantizarle a los chilenos y chilenas es que la justicia es igual para todos. Y por lo tanto, evidentemente, el eventual tráfico de influencia para el nombramiento de personas que ocupan cargos en los poderes judiciales, si es que eso ocurriera, debería ser investigado. Pero quiero hacer esa distinción porque no toda conversación constituye un delito. No toda conversación constituye un tráfico de influencia. Todos los que estamos aquí, y seguramente todos los chilenos, hablan frecuentemente por WhatsApp. Ahora, cuando eso se hace, lo hacen personas que ocupan cargos importantes. Bueno, también tienen el derecho a hacerlo, pero si esa conversación implicará un delito, va a ser investigada. Por eso es que quiero volver a decirlo. El gobierno está tranquilo respecto a sus ministros y sus autoridades, pero con la misma firmeza como está tranquilo, ha sido muy claro el presidente de la República, en que nos parece que la información tiene que estar disponible. Y que esa información, si es que eventualmente constituyera un delito, tiene que ser investigada. Y hoy día hay investigaciones en curso en aquellos casos que se ha considerado que eventualmente se puede constituir un delito. Tal caso audio que es el caso original, hay un caso que se abrió respecto de investigación respecto al fiscal Guerra. Eventualmente, al parecer, se ha abierto una investigación respecto a eventual tráfico de influencia. En el caso de un ex ministro de Estado del gobierno anterior, que es el ex ministro de Vivienda, se están investigando. Y por lo tanto, hay que dejar que las instituciones en ese caso funcionen. Sí, subsecretario, sobre lo mismo, buenos días. De hecho, la defensa de Luis Saloncillas ha señalado que van a dar a conocer todos aquellos chats que sean de interés público. ¿Cree usted que puede haber quizás alguna filtración respecto de qué puede ser conveniente o no de interés público? O sea, no me dedico a suponer. Y sería muy irresponsable de mi parte. Yo creo que no hay problema, por el contrario. Creo que es de interés del gobierno que la información se haga pública. La transparencia es un principio que hay que proteger siempre. Y por lo tanto, creo que no hay ningún problema en que se haga público todos los chats que puedan ser de interés. Y en este caso ya dentro de la subjetividad de la persona que dice y va a decidir qué es lo que es de interés. Lo que importa, creo yo, a los chilenos es que, si eventualmente hubieran faltas constitutivas de delitos, esa información se tenga, esa información se pueda investigar y se pueda saber si efectivamente se cometió o no se cometió un delito. Subsecretario, en la misma línea, pero esta vez sobre Miguel Crispi, la presencia en el gobierno que tiene. Hay un medio digital que develó que existen al menos cuatro documentos disponibles en el Poder Judicial que evidencia en que Hermosilla, entre octubre y noviembre de 2023, sí patrocinó a Crispi en la toma de relacionada a Fundación Democracia Viva. ¿Permanecerá dentro del gobierno? ¿Hay irregularidades? No veo la irregularidad, eventualmente uno puede concurrir a la contratación de un abogado prestigioso de la plaza y puede que al hacer esa elección no tuviera toda la información disponible para que esa elección fuera la acertada, pero eso no constituye un delito. Seamos, para ser súper transparentes, seguramente hace seis meses atrás muchas personas que eventualmente hubiesen tenido que ser defendidas, a lo mejor hubiesen concurrido al abogado Luis Hermosilla. Esa situación cambió, pero eso no constituye delito. Normalmente las personas que se defienden buscan abogados que tienen prestigio y ese era el caso en ese momento.